¿Alguna vez has escuchado sobre el sistema inmunológico? El sistema inmunológico en términos prácticos son la defensa de nuestro cuerpo, es todo lo que nos defiende. Nos defiende contra todo lo que son infecciones, ya sea por bacterias, ya sea por parásitos, ya sea por virus. No importa qué es lo que es. Es nuestro ejército. Es lo que nos mantiene sanos y hasta por cierta manera lo que nos mantiene vivos. Según el especialista Jorge Manzanares, el sistema inmunológico se fortalece gracias a tres factores principales, la hidratación, la buena alimentación y el descanso. Si nosotros tenemos un problema en el sueño y no dormimos bien, no tenemos un sueño reparador, no vamos a tener un buen sistema de defensa. ¿Por qué? Porque durante el sueño, sobre todo el sueño profundo, que son las dos últimas fases del sueño, es cuando el cuerpo se encarga de regenerar en la médula ósea la defensa, los leucocitos, los linfocitos, ahí empieza la maduración, empiezan un montón de procesos que nos ayudan a que se vayan formando. Si no dormimos bien, no hay una buena formación, no hay una buena maduración y por consiguiente vamos a tener la inmunidad baja o deficiente. Las enfermedades más comunes que afectan nuestro sistema son las de tipo virales. Este sistema inmunológico puede afectarse bastante, se puede afectar a tal grado que puede disminuir el número de defensas de nuestro organismo. Cuando nuestras defensas disminuyen o no están funcionando correctamente, porque son cosas diferentes, decimos que tenemos una inmunidad baja. En todo caso, lo más recomendable es asistir al doctor cuando sintamos que nos enfermamos con mucha facilidad o que nuestro cuerpo está debilitado. Elizabeth Reyes, POS TV ¡Gracias por ver el video!